No solamente para los otros, para mí, para los otros, sino con los otros. Los que buscan un sueño trascendente con los otros deben ser capaces de ayudar a que otros adopten ese mismo sueño y cuando lo logren resulta maravilloso para todos. Y se la pasaba en las fiestas y quería, tenía un sueño, de ir a la guerra. Quería ir a luchar y a ver la violencia, ejercer la violencia. Y de pronto ocurre una epifanía en su psique que dice, este no es el camino, tienes que servir a Dios. De pronto se da cuenta que no tenía un anhelo genuino. De pronto se da cuenta que no tenía un sueño sincero. De pronto se da cuenta que tenía que recorrer el camino más importante que es hacia el centro de uno mismo. Porque es el lugar más lejos al cual podamos llegar. Centro de nuestra conciencia. Siempre estamos habitando el mismo lugar. Nuestra conciencia. Por eso las personas no encuentran dicha ni plenitud ni paz cuando se van a viajar a la India, se van a viajar a Alaska, se van a viajar a la playa porque dicen que quieren buscar un momento de paz, un momento de armonía y de felicidad. Pero dura un momento, un chispazo para regresar a la vida cotidiana y entonces regresar a la cultura del sufrimiento, a la cultura de la pesadez, a la cultura del desgaste energético. Podemos habitar plenamente todo el tiempo esta emoción fundamental de la paz. Porque la paz es la emoción fundamental para edificar cualquier proyecto de vida. Eso no nos lo han enseñado. Hemos tenido que comprender, hemos tenido que accesar a otros conocimientos para poder obtener esta epifanía. Que la paz es la emoción fundamental.